El final de la semana pasada Buenas noches, la presencia del auténtico médico, esa noche la barra de Amigo Jaime Ibarra, el padrote, sí señor, y la presencia del verraco hoy, ese día. ¡Gracias! ¡Gracias! Para cerrar esta programación de hoy, como siempre, con gusto y cariño por parte del verraco, para toda la gente que hoy os ha hecho el favor de seguir a bailar y rezar con nosotros en esta noche, en este cierre de feria, donde hoy siempre sencillamente ha sido un baile bastante sabroso, y donde queremos agradecer a toda la gente organizadora, a toda la gente, sí, y hoy simple y sencillamente ha confiado en nosotros, a todo el patronato de feria, que quiero agradecer a Vigana Armada, a Bontis, a Cucú, al Bumpas, a Pípira, a Omar Alpeca, a Salvador, al Volador, a Ricardo, a Rogelio, al Chívaro, a Carlos, a Antonio Oferto, al Palemol, a Diego, a Kisipura, a Seodoro, a Diablo, a Fafa, a Johan y al Caballo, un saludo a todos ellos, y a toda la gente de aquí de Pueblo de Santoro, que gustó su granito de arena, para poder llevar a cabo ese evento, mil gracias, en esta noche, solo por el Rombos y los Reyes de la Salsa, sí, que nos están acompañando, un saludo de Santoro, vamos a tratar de complacerlos, ahorita, en esta recta final, sí, señor, saludo a la sesión, sí, para el Diablo, el Rombos y el Neve de Cabezas, para Vito Grisa, en el Mano, para el Marcial, el Rato y toda la Batota de Santoro, otras ganas desde el Rota del Norte, de BandaDelPerro.com, un saludo, para ellos, en el inicial, en esta noche, vamos a revisar su besito, y nos vamos a hacer con una cumbia sabrosa, que tenemos a la dedicárselo, para mis morritos, Inger, Nairon, Yera, Andréa, Yera, para mi Chamao y Guardomíster, Los Danes, Bafiña Pluma, Sonido Killer, que ya nos acompañan, saludos a la gente de Moivindos, solidarios a todos de las ganas, desde el barrio de Guadalupe, Sonido de Escoño y Hermín, para Edna, el Coyo y el famoso Chigles, así es que... Vamos a empezar esta regla final por parte de Perreaco, y vamos a revisar su besito, con una cumbia sabrosa, que dice buena bajada. Vamos a regresar con esa cumbia, que suene los sabores, sí, que suene la música sabrosa, para dedicarse a la especial, a los hermanos sonidos, sonidos de la casa, hermanos de Moni, Chavito, Pancurrito, el Cien Movimiento Vindis, el Chacrón, y la organización de giratarios, en clase robado, unen para bailar. Saludos para el grupo Inferno Vindis, esa noche. 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, se llama! ¡Vamos, se llama! ¡Vamos, señoras y señores! ¡La cumbia del Benz ha robado! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Vamos, se llama! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Qué bonita cumbia que es el sabor, eh! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Vamos, señoras y señores! Esta noche y 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